Efectivamente, es una fecha que no vamos a olvidar nunca. Muchas personas estuvieron cerca, las familias, nosotros vivimos unos momentos muy críticos, muy duros, justamente en ese día, y a próximos días de conmemorar un tercer año, yo creo que será muy importante rescatar todos los trabajos que se están haciendo. De una u otra manera, el gobierno nacional está interviniendo en ciertas áreas de reconstrucción a nivel provincial, tanto en Manaví como en Esmeralda, con lo que es Puerto López, estamos viendo que hay una compensación con la construcción de la facilidad pesquera. Hubieron muchas construcciones en algunas viviendas a través del Midubi, se construyeron unas casas, todavía hay unas casas que están en proceso de culminarse. Más allá de eso, yo creo que se evidenció la unión de todos los habitantes del cantonio, en este caso, y eso nos ha permitido estar un poco más cercanos, más unidos a nuestra familia, y buscar otros nuevos pensamientos. Hay edificaciones como la del cuerpo bombero, por ejemplo, que todavía no conocemos desde la manera oficial, si se va a contar con su nueva edificación o no. En todo caso, hay cosas que aún faltan por hacer. Sí, yo creo que después de poco se está comenzando a construir, hay un comité de la reconstrucción que está haciendo las gestiones necesarias, hay muchas cosas por hacer en realidad. Yo creo que paulatinamente se irá realizando. En todo caso, jefe político del cantonio, esperemos que en este recordatorio del 16A nos encontremos así mismo con esa unidad que merece nuestro cantonio, que merece Manaví para seguir adelante, gestionando, luchando, en conjunto con las autoridades. Es lo que anhelamos todos como lo penses, es lo que anhelamos como hijos de este cantón maravilloso que nos ha regalado el Todopoderoso. Y más allá de eso, lo que usted menciona, es muy importante mantener la unidad, buscar las facilidades para comenzar a desarrollar el cantón. Yo creo que la calidez humana que tiene Puerto López es impresionante y es el comienzo, porque de ahí se forman buenas ideas y se forman buenas ideologías que permiten buscar el desarrollo. Gracias.